Mami Hace tiempo me gustaba a ti Desde que yo era un niño, amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor Decirte cosas bonitas Recordar de aquellos tiempos, nena Cuando era un muchachito Íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos, sí Que tu compraba un helado Y me daba un pedacito a mí Me miraba fijamente Me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito, sí No íbamos caminando Cantándole a mi escuelita, sí Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Ay, mami Aquí está el machifero a veces Ay, me salgo Es que yo me muevo De ahí Es que yo me muevo Esa negra mía, suena linda El hilo me suena, pero tiene mambo El hilo me suena, pero tiene mambo Ahora me quiero casar contigo, pero tiene compromiso Ay, Dios mío, ¿qué será de mí? Si yo amo esa muchachita, sé que yo tuve la culpa Por no hablarle palabrita Y ahora sé que la perdí Y ahora sé que la perdí Por mi timidez Pero seguiré luchando, aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga, lucharé por esa nena Si yo lucharé 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 Gracias.